Hay que decir lo que pensamos, porque si te callas, pues entonces se crea la verdad oficial. La verdad oficial es eso a la que te sales un poquito, enseguida ya se te echan encima a machacar. Y es que parte de la sociedad no es consciente de lo importante que es la libertad de expresión. Ven con buenos ojos que se censuren porque dicen, oye, es que a lo mejor no todo se puede decir. O piensan que es un problema que lo vas a sufrir tú y yo. No, cualquier persona a nivel usuario va a ver cómo le van a cerrar el Twitter, el Facebook, etc. Más fiable lo que nos diga Javier Bardem. Sobre la cumbre del clima, sobre el cambio climático, que lo que nos puede decir un científico. Porque bueno, al final este es el país de la farándula y aquí nos toman por idiotas. Y aparte se aplica el lema de trata al pueblo como si tuviese 12 años y se comportará como tal. Lo están haciendo y lo están logrando. Entonces bueno, pues aquí estamos los cuatro frikis conspiranoicos pensando un poco más que el resto y silenciados. Parece que solo quieren vídeos de gatitos, recetas y manualidades. Ya está. Tenemos que montar otro tipo de canales, tío. Canales de cocina, canales de cosas así. Porque si no, digamos que actúa como último bastión entre lo que es el estado y el individuo. Es decir, la familia es el último pilar que queda ahí. Muy buenas a todos, bienvenidos. El día de hoy contamos con un invitado de excepción. Va a venir Marcel García y vamos a profundizar en su faceta de youtuber. Pero también hablaremos de censura en las redes sociales. Hablaremos de familia, de feminismo, de ideología de género y de cómo estas ideas van permeando en la cultura. Como el ámbito del cine, de los videojuegos y otros aspectos del ámbito pop. Marcel, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Miguel. Encantado de estar aquí contigo, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perfecto, maravilloso. ¿Cómo te inicias en el ámbito de YouTube, en las redes sociales, a crear contenido? ¿Qué fue lo que te llamó y cómo ves después de este tiempo tu avance en las redes? En 2018 que arranqué, porque yo soy cantautor e hice una canción que se llamaba Transfobia. Y en esa canción era un poco una parodia donde manifestaba que yo no me gustaría tener un romance con una persona que tuviese los mismos genitales que yo. Era en plan poco cachondeo, pero la canción llegó a lo que es el colectivo, el lobby, más bien LGTB. Y bueno, recibí mucha crítica por parte de esa gente a través de las redes sociales. Y hasta cierto punto quería provocar un poco, ¿no? Pero aquello me desbordó. Dije, pero a ver, tampoco estoy diciendo nada tan raro, ¿no? No es algo normal, no es lo que piensa el 99% de la gente. Y entonces vi, por ejemplo, la reacción de mucha gente que había colaborado conmigo a la hora de grabar y a la hora incluso de componer y de producir la canción. Que claro, cuando la grabábamos ahí en Cataluña, pues eran unas risas, era divertido, súper guay. Claro, no sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando esta gente que se reía mucho de lo bien que nos había salido y tal vio la reacción de la masa y empezaron todos a criticar y a insultar y tal, ellos se distanciaron. Lo que era divertido ya no lo era tanto. Y a partir de ese momento dije, aquí lo que está pasando es que esta gente, los que han colaborado conmigo, perciben el miedo y esto les impide decir lo que realmente piensan. Incluso algunos pasaron a insultarme públicamente, como sumándose al carro, gente que había grabado conmigo. Y yo dije, esto no puede ser. Hay que hablar, hay que decir lo que pensamos porque si te callas, pues entonces se crea la verdad oficial. Y la verdad oficial es eso a la que te sales un poquito, enseguida ya se te echan encima a machacarte. Y a partir de ese momento pues empecé a hacer vídeos en YouTube y canciones también porque a mí me encanta la música. Lo que pasa es que claro, al trabajar solo, por lo menos al principio, pues cuesta mucho más. Entonces también hago vídeos más formales. Es un poco el traje del emperador, como que todo el mundo sabe que hay algo que anda mal con toda esta ideología de género, con el feminismo, con las leyes que van aplicando, pero nadie se atreve a decirlo. Es como, no quiero que me estigmaticen, que me aparten del rebaño. Quiero seguir siendo uno más. Y como que ellos mismos contribuyen a que se siga haciendo eco de estas ideas. Uno de los grandes miedos que tiene el ser humano justamente es el miedo a la exclusión social. Entonces pues ellos maquinan y tratan, averiguan a ver qué tienen que hacer para que no les para, que no les dejen de lado. Entonces si hace falta renunciar a su propio criterio y tienen que empezar a repetir aquello que saben perfectamente que es mentira, pero que por percibir la amenaza que significa no seguir la corriente, pues entonces empiezan a decir lo que no piensan. Es lamentable realmente porque manifiesta la debilidad de pensamiento y la falta de coraje, pero quien lo maquina todo esto, pues sabe muy bien que es un punto débil que tenemos como sociedad. Y además el mundo de la música tiende a estar especialmente influido por estas ideas. Es como que todo el ámbito... Mira, la pregunta de la cultura la quería dejar para más adelante, pero la podríamos abordar ahora perfectamente. ¿Cómo los progresistas intentan adueñarse de la música, del cine, de los videojuegos, del cómic, para hacer proselitismo de sus ideas? Lo perciben como una especie de altavoz. La cultura, lo que es la música, lo que es el cine, lo vemos sobre todo en el cine, lo que son las series, lo que es Netflix... Está podrido, está podrido. Se utiliza mucho esto, porque claro, esto llega a una masificación de personas tremenda. Entonces vemos, por ejemplo, que en las series, películas, pues te meten a una persona, por ejemplo, que sea trans no binaria, y te la meten ahí, pero que su función es ser trans no binaria. No tiene ningún otro rol en ese, no tiene ningún papel. Dices, ¿no podéis hacerlo un poco mejor, un poco menos descarado? Pero no, ya estamos a un punto donde ya se han quitado todas las máscaras y ya no paran. Es un poco... A mí me resulta molesto, porque esto de la transversalidad, de que tiene que haber ideología en todas partes. Incluso en... Lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, para sacarte el carnet de conducir tienes que hacer un examen de perspectiva de género. Perspectiva de género para sacarte el examen de conducir. Que alguien me cuente para qué sirve esto, qué es esto. O las matemáticas con perspectiva de género. Ya no disimulan. Es surrealista todo, además. Es que es lo que tú comentas, porque siempre hubo personajes femeninos, incluso personajes de minorías series, que todos los personajes estaban... Eran lo que ahora llaman racializado, que es una palabra horrorosa, porque quiere decir que todo el mundo tiene raza menos los blancos. Es una... Pero estaba El Príncipe de Bel Air, Cosas de Casa, estaba a vivir con Mark Cooper, todos eran negros y tú no necesitabas un blanco para empatizar con los personajes, podías verlo perfectamente. Ahora no. Ahora las mujeres son Mary Sue, que son perfectas, impolutas, impecables, como Capitana Marvel, que son perfectas solo por el hecho de que son mujeres. Y cuando hay un personaje que es gay o que es una minoría racial, en algún momento te van a meter el sermón de cómo se siente discriminado y de cómo intentan abusar de él. O detalles que son más pequeños, pero que son maliciosos. Como que justamente, como en Aves de Presa, las cuatro protagonistas son mujeres, una de cada raza, una blanca, una asiática, una negra y una latina. Y todos los malos son el heteropatriarcado, tal cual. Son hombres malvados, malos malísimos. Incluso reversionan series, películas, cómics, donde cambian la raza, la orientación, el sexo de los protagonistas. Bueno, encima es que no se dan cuenta de que la gente no paga para que les sermoneen. Porque luego ves cuando reversionan los cazafantasmas, que es un fracaso en taquilla. La gente no va a que les echen la bronca y les digan lo malos que son por ser hombres. La gente va a entretenerse. Pero aún así insisten. No sé qué pretenden si arruinar sus taquillas o hacer propaganda, que yo creo que es lo que está pasando. Además, el arte se ve clarísimamente también. Cada vez el arte contemporáneo, el arte es todo progresismo. Salir con las perrotas colgando es una obra de arte. Hacer música que no tenga ritmo ni sentido es artístico. Y si no te gusta es que tú eres un analfabeto y no entiendes de la libertad del artista. Entonces, como esto nadie en su sano juicio pagaría ni un euro para verlo, pues entonces necesitan que el Estado les dé paguitas. Digamos, se sostiene con el dinero público. Que la gente termina pagando por eso, pero no lo consume. Porque tienes que invitar a la gente para que entre a ver eso. Y entran un momento y después se van corriendo. La gente no entiende estas cosas normalmente. Todos hemos visto en rotondas, en calles, unos amasijos de metal, bloques de hormigón, que tú dices, no entiendo cómo pueden gastarse el dinero del contribuyente en este mamarracho y lo peor. Que nadie diga que eso es osceno que es feo, que no sirve para nada. De hecho, fíjate, yo recuerdo cuando, la última vez que yo fui a Bilbao, entré a algún, ¿cuál se llama? Sí. 17 euros vale la entrada. Y yo lo pago. Y me encuentro allí. Un montón de restos óseos de afganos. Y un negocio gigante que pone, no comas carne. Y era en plan, vale. Has profanado tumbas, o sea, tienes aquí restos humanos, y me lo estás comparando al hecho de no ser vegano. O sea, qué barbaridad es esta. Luego había otra sala que estaba llena de propaganda contra Ronald Reagan. Había un bloque de granito, un cubo de granito, que tú dices, vale, han hecho un cubo de granito. Bien, ¿por qué está esto expuesto? Es que no tienes razón de ser. Luego, aparte de toda esta subvención, esto, este dinero público que dan a los artistas, que como muchos serían artesanos, yo creo que ni eso. Uso muchas veces para blanquear capitales, para especular. Bueno, al final es un puñetero desastre, pero... Lo vimos también con las piedras esas de Ada Colau que metió en el medio de Barcelona. Unos pedruscos enormes, que se gastó, no sé si fueron 300.000 pavos, porque aparte cada una era de una parte de España, ¿sabes? O sea, para trasladar una roca de, yo qué sé cuántas toneladas, al centro de Barcelona, y aquello las deja ahí, y te dice que es una obra de arte que manifiesta el encarcelamiento, que sufren las mujeres, y esto te lo hace cuando la gente está encerrada en casa, cuando la gente está que no puede, muchos no pueden ni currar, y te lo hace y te dice, no, sí, nos hemos gastado 300.000 pavos en esto. Yo creo que nos están poniendo a prueba, decir, vamos a ver, vamos a ver si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué reacciona? Ah, ¿no reacciona? Pues perfecto, pues continuemos, un poco más. Yo creo que están haciendo esto, creo que están haciendo esto, francamente, creo que estamos siendo conejillos de indias. Neutral salió a desmentir en el titular que Ada Colau se había gastado eso, pero luego profundizabas en el artículo de Neutral y en el texto te reconocían que sí se habían gastado eso. O sea, no es que valga eso las piedras, es que vale también eso el montaje, el traslado, los operarios, entonces no, no valen eso las piedras. Claro. Sí valen eso las piedras, pero en el titular has puesto otra cosa. Bien, como la gente ya sabrá, Neutral es una empresa que se encarga de verificar que es un bulo, que es desinformación, que puede estar en la red, que no puede estar, y es Dana Pastor, la mujer de Ferreras, y claramente tiene una línea ideológica. Ha sufrido censura en las redes sociales, están convirtiéndose en un oligopolio mediático donde no se permite la libertad de expresión. El plantearse, ¿por qué razón las redes sociales, Facebook en este caso, que ya tiene sus propias políticas de privacidad, sus políticas de uso, tiene su equipo que trabaja ahí, ¿por qué razón tendría que entregar la potestad de decidir qué entra y qué no entra dentro de Facebook a una plataforma externa a Facebook? Que además, todo el mundo sabe que tiene un clarísimo sesgo ideológico. Todo el mundo lo sabe, pero las plataformas, las redes sociales, pues le sirven al globalismo. Entonces, le van a hacer el trabajo sucio y van a... Así también se pasen el marrón unos a otros. Y ya está. Es lamentable. Te tengo una muy mala noticia y es que Neutral ya no solo trabaja con Facebook de Mark Zuckerberg, ahora trabaja también con Google. Y YouTube, como muchos sabrán, es parte de Google. Lamentablemente, probablemente Neutral comienza a operar también revisando nuestro contenido, además del que subimos a Facebook, el que subamos también aquí. Es increíble cómo juegan con la visibilidad, con el Sadovan, con la desmonetización de los vídeos, haciendo que eso no tenga repercusión, porque a mí, te lo digo particularmente, que no me paguen por un vídeo, sí me da rabia por el trabajo que pueda dar detrás, pero no me importa demasiado porque lo que te pagan es una porquería. Yo me nutro más de lo que me dona voluntariamente la gente que de lo que paga YouTube. A mí lo que me molesta es que un vídeo desmonetizado no va a tener visibilidad. Eso tú lo sabes. Cuando te lo ponen amarillo, se acabó. El vídeo deja de crecer, deja de recomendarse. La gente no lo ve. Están aplicando estrategias muy sucias. Luego también está el tema de los strikes, de las advertencias y el test famoso que nos están obligando a hacer ahora, donde nos preguntan si hemos hablado de algún grupo minoritario, si tocamos temas sensibles. O sea, si por ejemplo tu vídeo, porque no te lo van a monetizar, pero por lo menos llega gente. Pero si no te lo monetizan y llega menos gente, no llega notificación a la gente, la gente que te está pagando por el trabajo que haces voluntariamente puede no enterarse de que ha subido vídeo y puede pensar este tío, ¿qué pasa? Ya no sube vídeo, me doy de baja, dejo de apoyarle porque ya no está librando la batalla. Y también pasa esto, o sea, es fulminante lo que nos están haciendo. Yo creo que buscan a través de la frustración que acaban instalándote por pasarte un montón de horas currando. Subes un vídeo, te lo ven cuatro gatos, frustra. Y que no cobres nada, frustra. Y entonces frustra, frustra, frustra y al final lo que creo que quieren es que de tal sea la frustración que digas a tomar por culo, me voy, que batalle otro, voy a hacer otra cosa. Creo que buscan esto y muchos ya pues yo tengo un amigo, mi amigo chino, por ejemplo, pues me ha pasado un poco bastante esto. O sea, están haciéndonos daño. A ver qué pasará, a ver si sale alguna alternativa, pero es muy difícil porque ya lo hemos visto con Parler, sale una alternativa y los grandes monstruos pues la fulminan o la compran o la destruyen. Parece que solo quieren vídeos de gatitos, recetas y manualidades. Ya está. Sí, 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 sí. Tenemos que montar otro tipo de canales, canales de cocina, canales de cosas así porque si no de este tipo es complicado. Puedes conectarlo con otro tipo de contenido, ¿sabes? Como por ejemplo, pues, ¿por qué las feministas se suman al carro? Tal, pues, porque tienen la autoestima hecha una mierda. Entonces ya puedes hablar de la autoestima y continúa formando parte de la batalla cultural y tiene sentido. O sea, que todo está más o menos relacionado. Lo que pasa es que, claro, ya no puedes hablar feminismo, sí, pero ideología de género, nos están invadiendo inmigración y tal. Oh, no. Entonces ya muchos temas o tema c***. No me atrevo ni a decir la palabra. El otro día estuvo Javier Ollamor en el canal de Vicky, de Una alienada, que por comentar la actualidad política les tiraron el programa por desinformación médica y contradecir las directrices de la OMS. Ah, sí, sí, sí. Claro, es que se amparan en cuestiones muy subjetivas, te acusan de que tú creas un daño a la salud pública. Claro, claro, claro. Ya con eso tienen algo a lo que agarrarse para tumbarte. Más luego, los reportadores masivos, me imagino que te habrá tocado hoy alguna vez que de repente un vídeo recibe muchos dislikes en un lapso de tiempo muy corto. Ahí están los facuos y otro tipo de grupos operando con sus grupos de Telegram. Mirad el vídeo de este, vamos a reportárselo o no sé qué. Y YouTube, ante la duda, ya sabes que... Formina. Porque parece ser que solo hay una verdad que es la oficial y en el mismo momento en el que tú te sales de esa línea recta que te han marcado y automáticamente eres un discolo y te castiga. Hay canales que de vez en cuando suben... O sea, tienen contenido de noticias y tal y de golpe te suben un vídeo super currado del tema del... Y a lo mejor tiene un ratio de supervivencia más alto que aquellos que estamos más constantemente creando contenido similar, ¿sabes? Es que claro, cuando tú eres un malvado neoliberal, heteropatriarcal, etcétera, y has incumplido alguna que otra vez las condiciones que te ponen, ya te aparece cuidado, parece que te lo hiciste mal y la advertencia famosa yo la tengo en mi canal. La gente que entiende lo que está pasando es generosa, entienden que sin ellos no podemos continuar. O te toca reducir un montón de contenido y dedicarte a otra cosa y entonces ya no estás haciendo nada, ni una cosa ni la otra, o es que ves que no puedes dedicarte, no puedes, no puedes, entonces ¿qué pasa? Tienes que renunciar a los temas que tú quieres tocar porque sabes que son importantes, tienes que hablar de temas que sabes que no van a ser penalizables, pero que son temas que, bueno, sí pueden ser consumidos pero es que a lo mejor no aportan nada a la batalla. Entonces estás constantemente batallando contra ti mismo diciendo quiero aportar lo máximo que pueda pero es que también me toca, yo no puedo pasar del aire, entonces tienes que suplicar, entonces te sientes mal porque dices es que estoy pidiendo limosna a la gente por favor, dos euros, por favor, tres euros. Es triste, es patético. Sí, porque además es que estamos haciendo el trabajo que deberían hacer los periodistas y no les sale de las narices hacerlo y es que parte de la sociedad no es consciente de lo importante que es la libertad de expresión, ven con buenos ojos que se censure porque dicen oye, que es que a lo mejor estás poniendo en peligro la salud, oye, es que a lo mejor no todo se puede decir, ven que esto ocurre y les da igual o piensan que es un problema que lo vas a sufrir tú y yo, no, cualquier persona a nivel usuario va a ver cómo le van a cerrar el Twitter, el Facebook, etcétera. Y luego la otra mitad que sí que reconoce que es peligroso lo que está ocurriendo y que se está perdiendo libertad de expresión, como que les cuesta salir a defenderla y la libertad de expresión es un activo muy importante que hay que pelearlo, incluso en la coyuntura actual. Dicen, no, es que es peligroso, bueno, pues desde coches o como sea, pero urge que haya movilización frente a la sede de Neutral, frente a la sede de Twitter, frente a los municipios o donde sea, pero hay que defender la libertad de expresión porque si por esta gente es, no nos van a dejar decir absolutamente nada. Yo veo, y es algo que me fascina ver cómo la gente, digamos, más de izquierdas, pues no tienen ningún tipo de reparo en movilizarse y en ir a manifestarse donde sea, en hacer lo que sea. En cambio, nos cuesta un poco más a nosotros, estamos como un poco más apaciguados, somos un poco más formales y a lo mejor sí que es verdad que habría que cambiar un poco esto, pero los periodistas que trabajan a los grandes medios de comunicación cumplen su función, la función de ganar el dinero por mentir, es lo que hacen, por desinformar y los miembros de las redes sociales sabemos también pasa lo mismo, entonces tratar de machacar al enemigo utilizando las armas del enemigo no es muy buena idea, pero claro, es que no tenemos tampoco muchas alternativas porque como bien dices, ¿quién tiene recursos infinitos para montar un medio potente o una plataforma poderosa o quién es capaz de ir a Mark Zuckerberg y comprarlo? Pues gente muy poderosa, yo creo que va a salir alguna alternativa, aquí en España pues hay ciertos canales televisivos más pequeños, está el Toro TV por ejemplo, hay periodistas independientes que están haciendo una buena labor, como Javier por ejemplo que mencionabas antes, o sea, somos mayoría los que pensamos así, pero somos minoría los que estamos haciendo ruido. Vale, pues vamos abriendo el tema, ese es un melón complicado porque es que aquí ese debate se dio por superado y simplemente se dedicaron a aplicar leyes. El tema del aborto y la eutanasia son muy polémicos, suscita mucha división de opiniones, pero sin embargo es que ese debate ni siquiera se ha dado en los medios y cuando se ha dado ha sido por personas que no tienen formación, son debates bioéticos que requieren que ahí haya, debería de haber, entiendo yo, médicos, filósofos, personas que puedan dar una opinión formada, contrastada, se debería de haber debatido en profundidad, de forma honesta, y no hemos visto eso, simplemente se ha aplicado y punto. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo exactamente así. Recientemente lo estamos viendo con el tema de la eutanasia que me parece aún más complejo, más difícil que el del aborto porque el aborto al final es una cuestión de entender que lo que existe ahí es un ser humano. Cuando esto lo entiendes y es una cuestión científica, no es una cuestión ni religiosa ni una cuestión opinable, es una realidad científica, pues entonces si acabas con aquello, acabas con una vida humana y esto te convierte pues en una persona que ya sabes en qué te convierte. Pero en cambio el tema de la eutanasia sí que es más complejo, es más complejo. Yo entrevisté a Fernando Paz y a Jaume Vives que está batallando también muy fuerte contra la eutanasia y ellos lo tienen muy claro. Yo, a ver, es bastante complejo. Lo que sí que es verdad es que se ha probado esto desde la política sin ningún tipo de debate, como tú bien dices, sin preguntar, sin plantear nada, sin ningún tipo de... Los científicos, de hecho los médicos mayoritariamente suelen estar en contra porque esto va... Se carga su propio juramento hipocrático. Vemos como la ciencia da igual, es una cuestión política ideológica, lo ejecutan y después ya debate cerrado. Hemos visto, creo que era Bélgica u Holanda en Holanda, que han eutanasiado a personas que no le habían consentido ni siquiera a la familia. Luego está también el caso del chiquito este inglés que incluso el Vaticano se hizo cargo del traslado y el Reino Unido, a pesar de la opinión de los padres, que era de mantenerlo con vida, hizo caso omiso y lo desconectó. Entonces es más complejo que ver cuando uno tiene derecho a acabar con su vida. Se podría profundizar más y decir, y está bien que el Estado tenga la potestad de matar o no. Claro, es un debate que no se ha llegado a dar, no se ha llegado a dar y la gente no ha visto todas las aristas que tiene. Y después que arrancan, también aquí aplican siempre la ventana de Overton, arrancan mostrándote el caso más trágico de aquella persona que tiene un problema terminal y que pobre, está muy mal, tal, y le dices, ¿cómo lo vas a hacer sufrir más si él quiere morir? Pero es que después de no sé si 20 años creo que lleva la eutanasia probada en Holanda, los ancianos se fugan de Holanda porque se los cargan y no quieren morir. Y también incluso está aplicándose la eutanasia a bebés que salen con malformaciones sin ni siquiera los padres poder hacer nada. Es decir, directamente es eugenesia. Es eugenesia, es decir, han pasado la eutanasia a la eugenesia pero directamente, pero claro, con un proceso de 20 años. Aquí arrancan mostrándote aquello que casi todo el mundo entiende que es la forma inteligente de que ya directamente no te planteas el debate y digas, claro, claro, lo apoyo. La cosa siempre va de lo mismo, de reducir la población que es lo que quieres y además es muy eficaz cargarte también los ancianos que ya no aportan para el Estado ya no les sirve. También abres la ventana de que personas que se podrían haber encontrado una cura de la enfermedad que tienen de aquí a un plazo de tiempo relativamente corto, más corto que la fecha que le han dado aproximada de cuando va a perder la vida, se les podría salvar y también personas que a lo mejor atraviesan una depresión y que con un buen tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico o administrado en esa medicación o lo que sea podrían querer vivir porque perfectamente tú puedes plantearte eso en un momento de dificultad en el que pierdes tu empleo, fallece tu padre y te estás divorciando y dentro de un mes no lo vas a ver así. Que hubo una polémica además que una muchacha de 16 años que estaba depresiva que solicitó la eutanasia. Entonces, no nos limitemos al hombre de mar adentro que está tetrapléjico, no, para más casos. Eso es un poco lo que hacen también con el aborto. Con el aborto siempre te plantean el caso de una niña de 13 años que ha sido y cuántos otros han sido porque no se han tomado medidas preventivas previamente y en un momento determinado que esté el día siguiente que perfectamente podrían haber tomado la pastilla el día después, deciden que ahora ya no quiere. Entonces, vamos a intentar debatir esto de manera más honesta y no caigamos en la excepción para justificar toda una serie de casos que no tienen nada que ver. Hay una cultura abortista en España. En Hispanoamérica, sobre todo, está súper abierto el debate del aborto, está batallando de una manera brutal. Aquí parece que no tanto. Aquí existe una cultura abortista, facilita que mucha gente pues no se plantee exactamente qué significa abortar y dificulta también, pues bueno, claro, cuando alguien habla del tema pues parece que es como muy reaccionario, como, ¿qué dice este? ¿Pero qué estás contando? Bueno, pero tú párate a pensar, tú entiendes esto, has mirado científicamente qué es lo que está pasando o directamente a través de la manipulación de masa se ha logrado que ni siquiera te plantees estas cuestiones que son necesarias para poder desarrollar un criterio fundamentado en algo objetivo y real. Otro tema que yo quería preguntarte es si tú notas que a nivel institucional y cultural se está persiguiendo la familia, que no olvidemos que es la primera institución con la que tenemos contacto y es la principal figura de apego y de apoyo que contamos, que son nuestros padres y nuestros hermanos. Digamos que actúa como último bastión entre lo que es el Estado y el individuo, es decir, la familia es el último pilar que queda ahí para que el Estado ya directamente aísle a la persona. Una vez estás aislado pues pueden configurar, digamos, o manipular mucho de una manera mucho mejor. el Estado tiene dificultad, o sea, en la familia lo que pasa que en el ámbito familiar el Estado no puede intervenir como a él le gustaría. Entonces, pues ahí se vive de una manera desinteresada, de una manera donde se desarrolla la confianza porque son los seres que amas más del mundo. Entonces, esto desarrolla la personalidad también de los hijos, una personalidad que después ya es más difícil de cambiarla cuando ya se ha desarrollado. Por eso estamos viendo cómo atacan tanto la educación y por eso estamos viendo cómo atacan tanto pues a lo que es el perfil de la familia natural de papá, mamá e hijos. Claro, yo recuerdo cuando salió Isabel Celay diciendo no podemos entender de ninguna manera que los hijos sean propiedad de los padres porque lo presentó como una dicotomía. Individuo, Estado. Si no es de los padres, es del Estado. Y me recuerda un poco salvando las distancias, creo que todavía no estamos en ese punto, a la Alemania cuando le decían a los disidentes yo no podré hacerte cambiar de opinión pero yo voy a educar a tus hijos. Cuidado porque yo voy a ser quien se va a encargar de adoctrinarlos. Entonces sí que percibo, bueno, en caso de Navarra con el plan escola es una cuestión dantesca, que se está haciendo una labor de ingeniería social y adoctrinamiento bestial donde les lavan el cerebro. Ya ni hablemos de las universidades, la mayor parte de los docentes están muy dialogizados y además no son capaces de dar una educación neutra. Ellos se encargan de manifestar cómo es la buena forma de pensar, de intentar guiar en un fin social y claro, para los que pensamos que el rol de la educación es impartir conocimientos y que los valores deben inculcarse en casa, esto es una obscenidad. Y luego también está el tema de la hipersexualización de los menores porque yo no entiendo que esto sea el de dar una serie de directrices para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual o prevenir embarazos. Yo creo que va más allá y que se intenta iniciar en este tipo de actividades cada vez a edades más tempranas y de hecho el plan escola creo que abarcaba un abanico que va desde los 0 hasta los 16 años, a los 0, o sea, que evidentemente no tienen acceso a ellos porque el preescolar empieza con 3. Con 3 años un niño no tiene por qué saber de estas cuestiones y se les habla de masturbación, de sexo anal, de sexoral, que son auténticas barbaridades. ¿Tú dirías que se está abriendo, moviendo la ventana de Oberton para que la pedo llega a ser considerada una orientación sexual? Están pasando las dos cosas a la vez. Yo tengo toda la sensación de qué es lo que va a ocurrir. Por una parte, pues como bien dices, cada vez los derechos sexuales de los niños, te dicen, los derechos sexuales de los niños tienen que tener acceso a todo tipo de información. Ya no tiene nada que ver con lo que más o menos a nosotros nos enseñaban de esto es un preservativo, no sé qué, ya no tiene nada que ver con esto. De una manera descarada, están haciendo cosas muy raras y claro, ellos te dicen que no porque te dicen, antes, por ejemplo, te negaban que estuviesen hablándoles de masturbación en las aulas. Ahora te dicen, no, sí, sí, claro que les hablamos de eso, pero no es nada malo, todos lo hacemos, es lo normal, no sé qué, no seas anticuado. Por el otro lado, te están cogiendo al p***o, te están diciendo que pobrecito es un incomprendido social y tal, utilizando un discurso victimista que al final lo que remarca es, es lo que dices tú, la ventana de Oberton para que vaya a haber un encontronazo entre el niño y el pedo. El manual de diagnóstico psiquiátrico que es el DSM-5, que es el manual que utilizan los psiquiatras y psicólogos para el diagnóstico, pone ahí explícitamente que la p***o, sí, es una parafilia, es un problema, un trastorno, siempre y cuando la persona que tiene este sentimiento no sienta culpabilidad. Si no siente culpabilidad, ya estamos hablando de una orientación sexual y esto lo pone en el manual de diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si la p***o está diagnosticada como enfermedad y es concebida de esta manera, es cuando se puede hacer la labor de prevención de que una persona que tenga este problema lo reconozca abiertamente, pida ayuda y se puede evitar que dé el paso a agredir a menores. En cambio, si tú lo normalizas, estás abriendo la puerta a que esto ocurra. Yo cuando he visto esas campañas como la de amor es amor, respeta y te ponen varios tipos de pareja y una de ellas es esa, dices, vamos a ver, amor es amor, respeta, no. Si eso fuese amor, cuando ese niño que les atrae, cumpliese 18 años, 20, 21, 22, les seguiría atrayendo, pero no, les atrae cuando es un niño, no es una cuestión de amor. ¿Por qué estas personas que dicen que es una orientación no buscan fotos en casa de sus padres y cuando ellos eran niños y les estaban bañando y se las dan a un pederasta? ¿Por qué no lo hacen? ¿A que no dejarían a sus hijos al cuidado de una persona así? Entonces, ¿por qué hablan, por parecer progreso guays, ¿por qué piden legalizar o normalizar o aceptar esto cuando ellos mismos no lo harían? Es verdad que ellos utilizan muchísimo el término amor. Es para confundir también porque, claro, no van a utilizar el término sexual, van a utilizar el término amor que es algo mucho más inclusivo, mucho más moderno y tal. Para empezar, si lo amas, no vas a mantener relaciones sexuales con él ni vas a querer mantenerlas porque sabes que esto es dañino siempre para él. Por lo tanto, no lo amas. Lo que quieres hacer no tiene nada que ver con el amor, pero utilizan el término para confundir a la gente. Cuando esto avanza poco a poco, van testeando, salió la charla de TEDx de esa chica hablando del p*** y lo pobrecito, tal, lo pintaban como víctima, van analizando y midiendo hasta qué punto estamos listos para que ya hagan una ofensiva y va a llegar el momento en que la van a hacer y los p*** quieren formar parte del colectivo LGTB y el colectivo LGTB no está por la labor en estos momentos de integrarlos y tienen que estar atentos porque sin duda van a intentar colarse ahí utilizando el discurso pues victimista decir es que nosotros también sufrimos discriminación y demás. Y aparte yo he hablado con muchísimas personas del colectivo LGTB que están hasta las narices de que se creen sindicatos como el Kogan y que la izquierda los intenta instrumentalizar y hablar en su nombre. Tienen que decir no mi nombre porque lo contrario lo que podemos ver es el resurgimiento de una homofobia de verdad. El problema que tenemos con estos discursos que están creando es que términos como machismo misuginia racismo transfobia como la canción que tú comentabas que tú no te sientas atraído por una persona con tus mismos genitales no es transfobia. Transfobia es el rechazo sistemático hacia una persona que es trans que se desvirtúe tanto la definición de la palabra que cuando aparece un caso real no sabemos cómo identificarlo y con todo este buenismo que va señalando todo el mundo de homofobia machista etcétera mientras intenta normalizar cuestiones que la sociedad no quiere pues al final lo que consigues es que se produzca rechazo y que todas estas formas de discriminar que estaban superadas vuelvan con muchísima más fuerza. Además esto les sirve también a quienes promueven esto porque entonces pueden volver a utilizar el discurso ¿veis como ya lo decíamos? Les viene muy bien que estemos segregados que estemos confrontados entre nosotros por eso la contradicción de que meten a un homosexual en una peli y su función es ser homosexual y dices a ver por una parte estás haciendo esto y por la otra me estás diciendo que es lo más normal y que lo tenemos que ver como algo normal a todo el mundo ya le parece algo normal por lo tanto ¿por qué me lo vuelves a aislar? ¿por qué me los colectivizas y me los apartas del resto si dices que es tan normal? Tú fíjate que puedes establecer un patrón exacto prácticamente entre independentismo y feminismo todos los demás movimientos de moda que hacen todos lo mismo o sea una polarización brutal un fanatismo brutal y sentimentalismo victimismo claro es el discurso colectivista que hace uso de la dialéctica marxista la dialéctica de clases solo que ha cambiado de sujetos revolucionarios y el sujeto revolucionario sería el catalán de pura cepa que ansía la independencia y el malo malísimo el antipueblo sería el catalán que es igual de catalán que él pero ellos no lo perciben así que sería un traidor un colono y el mal que hay que señalarle para que deje de malpensar ya lo decía muy largo que hay que señalar donde viven los fascistas y claro como para ellos son fascistas cualquiera que no piense como ellos pues tenemos un problema muy grave porque hay personas que nos han deshumanizado y que van a legitimar hacernos cualquier vulgaridad exacto esto es muy peligroso esto es muy peligroso y lo de señalar con el dedo ya te digo que ocurre y en mi ciudad natal por ejemplo en las últimas elecciones creo que fueron dos o trescientas personas las que votaron a Vox y ya se buscaba se escuchaba por las calles incluso si este o aquel buscando un rastreo de quien podía haber sido el que había votado a Vox dices esto es realmente peligroso esto ya me recuerda bastante a la Unión Soviética o a la Alemania esto no es bueno pero claro es lo que dices tú les han hecho creer que están luchando por la libertad que están haciendo un favor por la democracia a la caza de brujas hay otras cuestiones que me hacen acordarme bastante de Cuba y en el caso de Cataluña directamente es que hablan de CDR CDR es una expresión que se acuña en Cuba comités de defensa de la revolución aquí simplemente eran comités de defensa de la república pero cuando hablas con cubanos una de las cosas que te dicen es que los cubanos más mayores defienden el modelo castrista porque para ellos ha sido su proyecto de vida y reconocer que estaban equivocados sería reconocer que han tirado toda la vida a la basura porque ellos desde que se inicia la revolución lo que hacían eran los burócratas y los políticos decirles ahora ir a plantar caña de azúcar ahora plantar café ahora aquí me levantan un hotelcito ahora aquí no sé qué pam pam les iban organizando la vida reconocer que los han utilizado que los han esclavizado que los han engañado es decirles mira tú has nacido has conocido esto y todo lo que ha transcurrido hasta ahora que estás a punto de morirte no ha valido para nada y se aferran con tanto enco a esa distopía que es que no podrían soportar reconocer la realidad y luego otra cosa muy importante es que en Cuba hemos visto a CDR señalar a hijos a vecinos a padres a hermanos como disidentes y esperemos no llegar a eso en Cataluña de todas formas con el tema de la pandemia yo lo que sí que he percibido es que hay muchos policías de balcón me recuerda mucho a los CDR que se asoman al balcón oye que nos vais a matar igual está paseando ese hijo con autismo volviendo de la compra esto es fruto del miedo esto es fruto de los medios de comunicación nos han inflado no piensan con claridad ven por ejemplo a un tío a 20 metros sin mascarilla y creen que van a morir por eso porque aquel tío está allí hombre pero párate a pensar amigo es igual que lo de las mascarillas en la playa no sirven para nada claro que no sirven para nada pues entonces para qué las vamos a llevar han hecho han dejado de lado todo lo científico y han convertido todo esto en una maquinaria mediatización y política y estos son los dos instrumentos que están utilizando para dirigir nuestras acciones y nuestro pensamiento si realmente es algo tan serio como es podrían empezar por dar voz a aquellos que saben de lo que hablan y no a los comités de expertos que no existen ahora decir que el virus chino es un pecado pero hablar de la cepa británica o de la brasileña eso sí eso está permitido donde estamos viendo que nadie quiere decirnos la verdad nadie quiere preocuparse realmente por nosotros y lo que sí que están haciendo pues es aprovechar todo esto para los planes globalistas y esto es súper evidente voy a buscar el crecimiento del periodo de China desde la pandemia que me parece que más ha crecido del mundo sí, sí, sí creo que fue un 17,5% puede ser ha habido un desplome de España el 18,5% de Francia el 13,8% Italia el 12,8% Alemania el 10,1% Estados Unidos el 9,5% mientras que China creció el 11,5% magia, claro ¿qué opinas de la Agenda 2030 que muchas veces dicen oye no seas conspiranoico que estás hablando de la Agenda 2030 y estoy repitiendo la información que te dicen desde la página del gobierno de la Agenda 2030 no me estoy inventando nada es lo que dicen ¿qué te genera a ti estos planes? bueno, me genera que ya lo que decimos ya no disimulan ya te dicen muy claro lo que hay el eslogan del Oro Económico Mundial es en 2030 no tendrás nada pero serás feliz no poseerás nada pero serás feliz vamos a tomar a China como un referente como un modelo ahora con la caída de Donald Trump tiene ya las puertas abiertas China está por cierto lo que comentabas está por conquistar Taiwán pronto parece que creo yo que van a empezar la ofensiva y bueno pues es el globalismo que ya no tiene ningún tipo de de barreras ya vamos hacia una hacia acabar con la propiedad privada vemos ahora aquí en España por ejemplo se premia la ocupación se pone zancadillas a aquel que curra se premia al que no hace nada van a destruir a los los pequeños negocios ya están medio muertos por culpa de la pandemia o por culpa de la de la utilización digamos política de la pandemia lo tenemos delante de la cara lo que pasa que claro mucha gente todavía cree que todo esto que está publicado ya directamente en las propias páginas web oficiales pues es una una conspiración una serie de mentiras de los cuatro frikis parte nos vincula también con los negacionistas con los antibac*** no sé qué es decir para desacreditar a los que simplemente pues creemos que vamos a pasarlo mal los próximos años se emplean este tipo de términos que es lo de siempre es utilizar los medios de comunicación para anular la resistencia aparte yo la palabra negacionista la odio porque nos intentan vincular a los nacionalsocialistas que niegan el holocausto es que son muy cerdos cuando emplean estas palabras no lo hacen de forma casual tienen una carga con una contratación y todo el mundo sabe por dónde van y se están pasando 7000 pueblos y aparte sí Donald Trump era el freno que encontraban estos oligopolios mediáticos los grandes medios de comunicación internacionales los organismos supranacionales como la ONU la OMS que además tanto importante ¿quién narices ha votado la OMS al foro de Davos y a Nino Europea para que puedan legislar? Nadie le han preguntado si quieren delegar sus derechos en ellos nadie sin embargo tienen una capacidad de legislación se ve muy claro con los científicos viene una pandemia los científicos aquí no pintan absolutamente nada es decir no tenemos ningún tipo de autoridad en nada todo lo que hacemos es lo que nos dictan entes supranacionales que no sabemos como bien dices nadie elige qué ruta van a trazar la eligen ellos y nos la aplican a nosotros y nosotros no podemos hacer nada a mí me recuerda mucho el tema de la pandemia al tema del cambio climático ¿te acuerdas? la cumbre climática todas estas cuestiones y resulta que tú ves el plantel de los panelistas chicas pequeñas la Greta Tarner la Thunberg no sé pronunciar que la traen aquí que esa referente de qué una niña que debería haber estado escolarizada y en lugar de eso pues bueno ya tengo un vídeo explicando luego personas del mundo del cine como Javier Bardem personas de la música como Alejandro Sant dices pero si aquí no hay ni un solo científico ni un científico es que pero tú fíjate para hacer esto ellos saben que estamos así de idiotas o sea saben que pueden hacer esto y que nos va a parecer guay porque nos parece más fiable lo que nos diga Javier Bardem sobre la cumbre del clima sobre el cambio climático que lo que nos puede decir un científico pero mucho más porque bueno al final este es el país de la farándula y aquí nos toman por idiotas y aparte se aplica el lema de trata al pueblo como si tuviese 12 años y se comportará como tal lo están haciendo y lo están logrando entonces bueno pues aquí estamos los cuatro frikis conspiranoicos pensando un poco más que el resto y silenciados un gusto estar haber estado contigo amigo igualmente ha sido un placer y sigue dándole caña entiendo que no no consiguen flaquear tu espíritu con la censura es lo ideal que seguir adelante aguantamos aguantamos hay que hay que perdurar porque de alguna forma somos la cara visible de mucha más gente somos también un bastión de la libertad y como que llegamos van a caer detrás más cosas y hay que seguir ahí fuertes y plantando cara muchas gracias crack chao un saludo un saludo y un saludo Gracias.